Aquí vemos la entrada de los equipos al terreno de juego Armando Castro, el árbitro del partido Saludo de buenos amigos Pedro Troglio, el técnico de la Olimpia Hernán La Tota Medina, técnico de Ottawa La foto para el recuerdo de ambos equipos La Tota que fue jugador de Boca El señor Troglio que fue jugador de la Olimpia De estos primeros avances de la Olimpia en el partido con Brian Moyat Sí, un remate de primera por parte de la bestia Aquí se complicaba en la salida el conjunto Merengue Parecía infracción, el árbitro Armando Castro dejaba seguir Y aparecía Castellanos con el servicio para que llegara Juan Ángel Delgado Quien de primera intención mandaba esa pelota por encima de la portería Correcto el árbitro para que continúe la jugada Me pareció que si había falta de García contra el Chino Como para una María, porque así le dio un codazo Aquí vemos a Benson, pierde el ángulo Aún así saca el disparo Pero cómodo en el fondo de Rugger Sí, segunda oportunidad de la Olimpia Pero muy bien Jonathan Rugger Aquí el tiro de esquina por parte de Delgado El cabezazo de Ángel Terjeda A las manos de Edric Mengíbar Que se quedaba con la pelota Y aquí Rodríguez, el recorte, el zurdazo La pelota quedaba suelta Aparecía Maylor Núñez, el recorte acá Y el zurdazo que se iba apenas desviado De la portería de Rugger Así es Así que Olimpia tenía sus oportunidades Especialmente en este primer tiempo En este compacto que le estamos mostrando Un pase al área Chirinos controla Saca de posición al portero Rugger El remate a quemarropa De Ryan Moya Se lanza Con las piernas de frente Valiente El jugador Marcelo Santos Si le tocan el brazo Ya lo hemos comentado Antonio Pero es circunstancial Sí, correcto La visión por parte de Rodríguez Para esa pelota Y luego Moya Que no podía definir en esta Parecía Iván López El recorte Y el gran remate Que sacaba el chino Pero mejor en el fondo Edric Mengíbar Que con un manotazo Alejaba el esférico Sí, muy bien el chino De lo mejor del partido Él fue sustituido Por el héroe del juego Mauro Ortiz Más adelante De lo mejor de Boniek En el juego Este giro Que se quita la marca Se lo deja Chirinos El ángulo es difícil Para Chirinos Que aún así Intenta el disparo Al segundo poste Sí, aparecía Boniek Dentro del área Generoso para el remate De Chirinos Apenas deviado La pelota Cerca de Rosar El poste izquierdo De la portería de Rugger Se pitaba el final De los primeros 45 minutos Y aquí Santos Con el servicio Mengíbar Que sin problema Se quedaba con la pelota Tuve un buen partido Mengíbar Aquí cortó En el momento justo El guardameta Del Olimpia También de la selección nacional Juan Ángel Delgado Con Mengíbar López López adelanta la pelota Para Delgado Difícil El centro El primer poste Bien ubicado Mengíbar Sí, jugando de primera El camellito Para el chino López Se la dejaba Delgado El centro El primer palo Y Mengíbar Muy atento Realmente un buen partido Por parte de Edric Mengíbar En esta oportunidad Benson Que se la quitaba Moya Pero servía para Núñez Y el remate De Mailor Por encima de la portería Sí, se quedó Con el gol De hecho Otra oportunidad Para Motagua Aquí Delgado Delgado O perdón Sí El disparo De Ángel Tejeda De mucha larga distancia Esta posibilidad Fue buena Donde García No puede girar En el momento justo Muy en el área Se pasa Benzo Bien aquí Quitándose marcas Pero no puede girar bien El central García Sí Benzo que no podía definir Muy bien el giro De García Pero luego el remate Desviado De la portería Se salvaba Motagua En esta oportunidad Aquí Rodríguez Con el intento De Zurda Y Ruger Con una De voleibol ¿No? Despejando esa pelota Exactamente Me recordó mucho Al voleibol Al balonbolea El saque de banda Ok Santos Meléndez El centro Y Ortiz Ni marcaron a Meléndez En el centro Y Ortiz flotó Nadie estaba alrededor de él Nadie se acordó Del argentino Que cierra perfecto Antonio para el gol Del triunfo Sí correcto Meléndez destapado Mandaba el centro Para Ortiz No llegaba a la cobertura José García El remate A primer poste Mengíbar que lo intentaba Y Motagua Que se queda Con el superclásico